No sé si alguien tiene, bueno, no, nadie, Ana tenía una duda, pero ya, ya encuentro por ahí la anotación. Sí, no, es que le preguntaba a Ivonne que si recordaba qué significaba rey. O sea, rey quiere decir extender la vida en donde se reina. Extender la vida. Entonces, la vida en donde se reina. Entonces, Jesús es rey de nosotros porque extiende su vida en nosotros. Ahora nosotros ya tenemos eso. Ahora nosotros, para ser reyes, necesitamos extender nuestra vida en todo lo creado. Entonces, ahora tú, con la vida divina en ti, tienes la posibilidad de ponerte en todas las cosas creadas para que tú, siendo vida de las cosas creadas, puedas darle amor, gloria a la divinidad en todo lo creado. Como si las cosas estuvieran vivas con vida divina, pero es a través de ti. Y entonces tú te vuelves rey, rey. Por eso Jesús es rey de reyes. De reyes. Sí, pues más o menos ahí, como que ahí andaba media confundidona, pero tenía la idea. Por ahí iba. Más o menos. Más o menos por ahí iba. Sí. Sí. Gracias, doctor. Ese mal, mal no andaba. No, no, es que siempre, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a meditar el evangelio. A ver, esto, ay, y a cada quien sacamos ahí una conclusión. Pero pues tal vez está bien, ¿verdad? De eso se trata también. Bueno. Ok. Ok. Muy bien, entonces, ¿iniciamos, doctor? Sí. Nos toca la lectura, la 11-128 de agosto 6 de 1916. ¿En cuál página, Roberto? Es la 388 del Libro Azul. 388. 389. 389. Bueno, la de agosto 6 de 1916. 6 de agosto de 1916. 6 de agosto. La 11-128 que dice, necesidad de Jesús que se multipliquen las almas que vivan del divino querer. Encontrándome en mi habitual estado, mi dulce Jesús por un instante vino y me dijo, Hija mía, mi amor, mi amor siente una irresistible necesidad de que se multipliquen las almas que viven de mi querer, porque estas almas son los lugares de mis reencuentros. Mi amor, mi amor quiere hacer el bien a todos. Mi amor quiere hacer el bien a todos, pero las culpas me impiden verter sobre ellas mis beneficios. Por eso, voy buscando a estas almas, y como en estas almas no soy impedido de derramar mis gracias, las derramo. Y por medio de estas almas toman parte los pueblos y las personas que las circundan. Por eso, por cuantas más encuentros de tal género tenga en la tierra, tantos más desahogo tiene mi amor, y más se derramen beneficios en pro de la humanidad. Bueno, creo que es muy claro lo que está diciendo, ¿no? O sea, que busca amar, o sea, dar, darse, y eso solamente se puede dar en las almas que viven en su voluntad, o sea, en el querer divino. Así que va buscando a estas almas, y en ellas es en donde puede realmente derramar todo lo que él quiere, y encontrar lo que él quiere, ¿sí? Y lo que es quizá, o sea, no nuevo, pero sí para recordar que el alma que vive en este medio es la encargada de comunicar todo esto a los demás. O sea, por medio de estas almas, o sea, toman parte los pueblos y las personas que las circundan. Entonces, entre más almas haya, más se extienden los beneficios de este vivir, y probablemente mucho más se puedan disminuir los flágelos. Sí, creo que es lo, pues lo único que podríamos sacar de esto, ¿no? Sí, que está muy relacionado con lo que estaba comentando Ana ahorita, ¿no? Del reinado de Jesús, que es eso, ¿no? Estar este, pues aquí no lo vuelvo a decir, o sea, busco en dónde poderme extender, y de ahí se comparte todo eso. Entonces, ¿por qué dirá, doctor, por qué dirá, dice, estas almas son los lugares de mis reencuentros? ¿Por qué es un reencuentro, Ruy? Se encuentra en sí mismo, se refleja en... Se encuentra en ellas, o sea, como viven en el querer divino, entonces prácticamente Jesús se encuentra, se reencuentra en ellas. Acuérdate de aquella lectura que dice que él va buscando, o sea, encontrarse a sí mismo en la criatura. En la criatura, ok, sí. Muy bien. Vamos a la otra, ¿por qué? A la otra, a la... 11-129 de agosto 10 de 1916. ¿Cómo en la voluntad de Dios nuestras penas se encuentran junto con las penas de Jesús? Continuando mi habitual estado, me sentía amargada por la privación de mi amable Jesús, y me lamentaba con él de que cada privación que me hacía era una muerte que me daba, y muerte cruel, pues mientras se sentía la muerte, no se puede morir. Y decía, ¿cómo tienes corazón de darme tantas muertes? Y Jesús, viniendo por unos instantes, me dijo, Hija mía, no te abatas. Mi humanidad, estando en la tierra, contenía todas las vidas de las criaturas, y todas estas vidas salían de mí. Pero, ¿cuántas no volvían a mí porque morían y se sepultaban en el infierno? Y yo sentía la muerte de cada una, en forma tal que se desgarraba mi humanidad. Estas muertes fueron la pena más dolorosa y cruel de toda mi vida, hasta el último respiro. Hija mía, ¿no quieres tomar parte en mis penas? La muerte que sientes por mi privación no es otra cosa que una sombra de las penas de la muerte que sentí por la pérdida de las almas. Por eso, dame tu pena para endulzar las tantas muertes crueles que sufrió mi humanidad. Esta pena, hazla correr en mi voluntad, y ahí encontrarás la mía. Y uniéndose, juntas correrán para bien de todos, especialmente por aquellas que están por caer en el abismo. Si la tienes solo para ti, se formarán nubes entre yo y tú, y la corriente de mi querer quedará rota entre tú y yo. Tus penas no encontrarán las mías y no te podrás difundir para bien de todos, y sentirás todo el peso de tu pena. En cambio, si todo lo que puedas sufrir piensas cómo hacerlo correr en mi querer, para ti no habrá nubes y las mismas penas te llevarán luz y abrirán nuevas corrientes de unión, de amor y de gracias. Bueno. Comentarios. Comentarios. Es desgarradora, ¿no? Esa muerte de las que habla, bueno, Luisa, que comenta Luisa, y que Jesús le dice, pues esas muertes son nada. O sea, no podemos pensar en la cantidad de muertes y de dolores y de desgarros de Jesús por, bueno, primero por cada vez que nosotros damos muerte a su vida en nosotros. Ahora mucho mayor el dolor de él o de esas almas que salen de él y que deciden no regresar, o sea, toman la decisión de estar sin él y de perderse, ¿no? De que ya se queda sin esas almas. Es algo, no sé, no lo puedo, no tengo ninguna comparación por decir de ese sufrimiento inmenso de Jesús. O sea, una muerte por cada, por cada criatura. Por cada. O sea, aquí está hablando de las vidas que se debían formar en cada uno de nosotros. No está hablando de las que se debían formar en cada acto. O sea, que son diferentes, ¿no? O sea, cada acto es una vida divina generada por su voluntad y por el acto de la criatura, pero la vida que él sacó de sí mismo para nosotros, esa es la que se debía desarrollar en cada criatura. O sea, poco a poco ir creciendo en cuanto a la vida divina para irnos acercando hasta donde nosotros quisiéramos, a igualarnos con la verdadera vida divina. Pero eso es personal. Sin embargo, bueno, cuando la criatura se sale de esto y no quiere saber nada o incluso se condena, entonces es una muerte que sufre esa vida, esa vida que Jesús sacó de sí, sufre una muerte, pero una muerte en nosotros, no en ella. Pero esa muerte, o sea, en nosotros, la tiene que sufrir Jesús. Recordemos que Jesús tiene que sufrir todo lo que nosotros sufrimos, todo. Entonces, la muerte de la vida divina en nosotros, generalmente no la percibimos. O sea, no tenemos esa sensibilidad de percibir esas muertes. Sin embargo, bueno, se está dando, pero Jesús sí la tiene que sentir. Entonces, esas son las innumerables muertes que Jesús sufre en su vida oculta. Ana, Ana, señor. Una pregunta, comentario. ¿Alguien, algún otro comentario o pregunta? Me parece muy similar a la reflexión de la hora veintiuno de cuando es la cuarta palabra que dice Jesús siente ese abandono del padre. Este, se me hace muy, muy similar a las lecturas que está ahí donde, donde él sacó todo desde la creación para cada uno de nosotros y, y pues no los, no tomamos mucho de ellos, ¿verdad? Todo lo que él sufrió para sacar eso que, esos dones que Dios nos da y no todos aceptamos. Entonces, pues aquí, eh, Luisa también los, los sufre, ¿verdad? Sí, o sea, es, necesitamos ir aquilatando poco a poco los sufrimientos de Luisa, que son muy parecidos a los de Jesús, porque Luisa, ¿qué es lo que siente cuando Jesús no está? Siente la pérdida de una vida divina, no humana. O sea, para ella, Jesús, o sea, era su verdadera vida y cuando Jesús se le oculta, ella prácticamente está sintiendo la muerte, como lo dice aquí, de esa vida. Y eso la, la pone en las mismas condiciones de Jesús, cosa que nosotros difícilmente podríamos llegar a tener. O sea, nunca hemos tenido la percepción de un Jesús, de una divinidad, divinidad cercana a nosotros, de poderla ver, de poderla tocar, de poder platicar con ella. Tenemos la percepción de un Jesús humano que se encuentra en la hostia, pero que no lo vemos, que no lo tocamos, que no lo, no lo, no platicamos con él. O sea, todo eso se convierte prácticamente en una relación espiritual, no material. Entonces, bueno, pues no tenemos esa agudeza de sentidos de Luisa. Sin embargo, algún día, probablemente, cuando vivamos plenamente en la divina voluntad, podamos sentir de alguna manera la ausencia de la divina voluntad en nuestros actos. Y entonces podremos más o menos equiparar esa ausencia con las muertes divinas que Jesús sufrió. Por las vidas que no le dimos, que la humanidad no le dio en sus actos. Y como ahí nos dice el doctor Oste, que esas muertes son, es lo más, la pena más dolorosa y cruel de toda mi vida. Entonces, ¿y cómo seguimos siendo partícipes, no, de esa, de ese dolor de Jesús? Seguimos siendo verdugos. Sí. Oiga, doctor. Entonces, ya ve que antes, otras veces vamos cargando con penas, con tristezas, con dolor, con todo aquello que nos va aplastando en nuestro diario vivir, todo aquello que nos hace sufrir. Entonces, aquí yo siento la invitación de Jesús, ¿verdad? Que, que unamos todo ese dolor, toda esa tristeza, todos esos miedos, todo lo que nos hace sufrir, que nos entristece también, lo unamos a su dolor de él, a su tristeza también. Este, para consolarlo, para acompañarlo un rato en ese momento. Y pues a la misma vez hacer reparación también por, por nuestras debilidades de cada uno de nosotros. Sí, por eso, o sea, todo el sufrimiento que podamos tener, no importa de qué causa sea. Sí. Lo podemos unir, o sea, lo debemos unir prácticamente a los sufrimientos de Jesús para repararlo, para darle la gloria, el amor que él merece. Y puede ser un sufrimiento físico, o sea, una enfermedad, algo que nos duela, puede ser un sufrimiento moral, o sea, algún tipo de afecto que se vea, pues, maltrecho, un abandono, un insulto, una traición, en fin. Y también los sufrimientos espirituales, o sea, que serían los más, como diríamos, los más grandes por la pérdida en lo espiritual. Ya no se trata de la pérdida de algo material, sino la pérdida de cosas que pertenecen al cielo. Ajá. Y cualquiera de ellos lo debemos unir a la pasión de Jesús para repararlo, para glorificarlo, para amarlo, en fin, de todo. Entonces podríamos unirnos, unirnos con él como si fuéramos un escudo para que fuera menos, menos el dolor o menos la tristeza que él sintiera, o está sintiendo a diario. ¿Podría ser así? Así es. Ok, gracias. Exactamente, así es. Y ahí nos lo dicen, o sea, dame tu pena para endulzar, para endulzar las tantas muertes. Entonces es este compartir, esa invitación a sufrir unidos a él, porque entonces, y solo entonces, el sufrimiento tiene, pues, ahora sí que... ¿Valor? 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 Que cuando... Hola, doctor. Ay. Bueno, pero también sí es unir las penas y los sufrimientos. Sin embargo, también este... Al unirlos a él también se vuelven dulces, doctor. Sí, y... O sea, ¿cuál sería el... No, o sea, reconforta... O sea, sí es dolor el que... El que siente lo unes a él, pero... Es mucho más fácil, por mucho dolor que sientas, ya cuando se une, dices tú, híjola. Por eso, ahí ya viene el alivio, ¿no? El alivio. El alivio. Ya no lo tomamos nada más como nuestro, sino como compartido con él, que le estamos dando de alguna manera cierto alivio, cierto consuelo. Y eso nos sirve de consuelo a nosotros, porque ya no es un dolor infringido a mi voluntad, sino simplemente estoy... me está compartiendo lo suyo para poder darle a él todo lo que es necesario, pero sin recibir en la ofrenda directa a mí. Sí, y eso se vuelve más sencillo. Sí, más sencillo. Así es. Pero fíjese, ¿cómo puede uno reconocer todo eso que uno mismo siente? O sea, ya no sería un... ya no se vería uno como la víctima. O sea, ya ahora sí que lo aprovecharía uno para unirlo a él y ofrecerlo y hacer reparación. O sea, muchas veces no lo entendemos así. Y cómo es difícil, doctor, eso poderlo explicar, poderlo explicar a otra persona que está viviendo, que está sufriendo sufrimientos de diferentes, hasta en, no sé, en su persona, su familia. Y cómo poderlo explicar eso, doctor. Pues el cómo, pues es así, decirle, mira, es algo que Jesús te está compartiendo. O sea, tú puedes unir este sufrimiento a los sufrimientos de Jesús, incluso ayudarlo, ayudar a aliviarlo un poco, en fin. Pero si lo entiende o no la persona, depende del grado de unión que tenga con Jesús. O sea, eso no, 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 no podemos decir que se puede explicar. Ajá. O sea, se puede decir, y eso depende de la persona, vuelvo a repetirlo, si lo acepta o no. Más bien si lo acepta, si está medio difícil. Así es. O sea, poder consolar a otra persona, dándole esta explicacióncita, sencilla, pero que lo entendiera. Eso ya es cuestión de la persona. Sí. Así es. Marina, tenías una... Sí, ahorita el doctor habló de pérdidas materiales o pérdidas físicas como una enfermedad. ¿Qué ejemplo sería una pérdida espiritual, doctor? Una pérdida espiritual. Cuando el alma, de alguna manera, se siente fría. Por ejemplo, en los santos se habla mucho de la noche oscura. O sea, cuando de repente todo se... Como que el alma se enfría, ya no siente el fervor, ya no siente esa unión, ¿sí? Y esto pasa con cierta frecuencia. Digamos, aquí en la Divina Voluntad, de repente hay momentos en los que no se siente este deseo de estar unido o simplemente no es que no se siente el deseo. Como que no hay forma de poderlo hacer. O sea, el alma trata de seguir haciendo lo que normalmente hacía, pero hay algo en el interior que no le permite hacerlo. Se distrae, apatía, en fin. Pero eso hace sufrir a la persona porque no entendemos lo que está pasando. Entonces, eso sería un sufrimiento espiritual. Otro sufrimiento espiritual sería el que tenemos, el que nos provocamos, cuando renunciamos a todas las prácticas que hacíamos anteriormente. Y que Jesús nos va pidiendo que vayamos dejando para poder irnos adentrando en su voluntad. También por ahí podríamos hablar de sufrimiento espiritual. Sí, gracias. Perdón, ¿y a veces también Jesús lo permite que tengamos eso? Sí. Así es. ¿Por qué? Doctor, ahí este, en la explicación que daba usted ayer, donde la iglesia dice que la, lo que es la, la mente humana y el espíritu, la iglesia lo, lo, como que lo juntó. Este, yo siempre lo había pensado por separado, ¿verdad? Cuando tenemos nuestras tres potencias de nuestra alma y el espíritu aparte. Entonces, yo creo que las penas morales caerían en el área de nuestra alma y las espirituales, lo que usted acaba de explicar. Por eso, o sea, lo que decíamos de alma y espíritu, es esa división que la, que, bueno, empieza con San Pablo. San Pablo es el que, el que introduce alma y espíritu. Pero, como no se tiene muy claro, entonces, la iglesia prácticamente ya nada más habla del alma, como unificando el alma y el espíritu. El espíritu es como la parte más, el más, no sé, más importante del alma, o sea, pero es también una parte espiritual y es la que está como destinada a unirse con la divinidad, donde se formaría la, la parte de la vida divina. Sin embargo, hasta Jesús lo, y María lo, lo identifican en uno solo, en el alma. O sea, como que no tiene mucho sentido estar, estar diferenciando alma y espíritu, ¿no? Igual que si quisiéramos diferenciar la naturaleza física de nosotros, humana, con la naturaleza espiritual creada, que sería el alma, el espíritu y las tres potencias. En realidad somos uno. O sea, lo que nos hace ser hombres, seres humanos, es el alma. Y no es algo que sea diferente, no, sino es la parte que nos hace prácticamente ser y comportarnos como seres humanos. Recordemos que el alma informa al cuerpo, o sea, es la que le da forma, y eso le da forma quiere decir la que hace que nos comportemos como seres humanos. O sea, entonces, como que es medio ilógico cuando queremos decir, no, es que el alma y el cuerpo son diferentes. No, es uno solo. Y es lo mismo con alma y espíritu. Entonces lo mismo da. En Valtorta, doctor, Jesús dice que el alma contiene al cuerpo y el cuerpo contiene al alma. Así empieza su explicación ahí a una persona que le estaba explicando que era el alma. O sea, mira, a veces suena raro o suena feo lo que, esto que se dice, el ser de la persona es un ser animal. Tenemos lo mismo que tienen los animales. Somos exactamente igual a los animales. Entonces, nuestro ser material es un animal. Y esto incluso Jesús lo dice, y lo dice tanto en Luisa como en Valtorta. Ahora, el alma es la que le da la capacidad o la forma, como dice la iglesia, o sea, le da la forma al ser. Hay almas animales, por ejemplo, hay un alma de perro, ¿sí? O sea, un alma de perro es una voluntad de perro que tiene todas las cualidades o todo lo que ese ser puede hacer. Entonces, esa voluntad de perro es la que tiene en sí misma el ladrido, la fidelidad, todo lo que el perro hace, los instintos del perro. Y el cuerpo simplemente sigue las órdenes o sigue lo que el alma del perro le está dando. El alma de la jirafa tiene las características que van a modelar las acciones del cuerpo de la jirafa, y así por el estilo. Nosotros tenemos un alma, pero que es un alma racional, por lo tanto tiene otras características y junto con esa racionalidad tenemos también las tres potencias que es en donde podríamos enmarcar ese espíritu que es donde se va a injertar o se va a unir la divinidad. En nuestra voluntad se uniría el Padre, en nuestra inteligencia el Hijo, y en nuestra memoria el Espíritu Santo. Pero es el alma la que hace que nuestro ser se comporte como ser humano, no es nuestro cuerpo. Si comparamos nuestro cuerpo con el cuerpo de un orangután, de un gorila, son muy similares. Ahora, ¿por qué no nos comportamos como ellos? Bueno, porque tenemos un alma diferente. Pero si pudiéramos cambiar la voluntad de un orangután y se la pusiéramos a Roberto, de repente Roberto se subiría a los árboles y estaría comiendo bananas. ¿Sí, Roberto? ¿Qué come que divina, doctor? O sea, y si le pudiéramos dar una voluntad humana al orangután, de repente el orangután lo primero que haría sería rasurarse, luego vestirse, y empezaría a buscar qué hacer, pero en el mundo humano. Entonces, nuestro cuerpo no tiene ningún significado específico. Lo que hace que el cuerpo sea humano es el alma. Y es ahí donde usted nos ha compartido el ejemplo, ¿no? Del alma, del cuerpo, que es como el automóvil que lleva a la persona, ¿no? Que es simple trasladar, mover, o sea, nos traslada, pero quien está conduciendo es el... Ese es el alma con sus tres potencias y el espíritu ahí unido también. Bueno, vamos a la otra. La 11.130 de agosto 12 de 1916. Gloria de las almas que vivirán en el querer divino en la tierra. Estaba fundiéndome en el santísimo querer, y mi dulce Jesús me ha dicho, Hija mía, solo por quien vive en mi querer, me siento como correspondido por la creación, por la redención y por la santificación, y me glorifica en el modo como la criatura debe glorificarme. Por eso, estas almas serán gemas de mi trono, y tomarán en ellas todos los contentos. La gloria de cada bienaventurado tendrá para sí solo estas... para sí solo. Estas almas estarán como reinas en torno a mi trono, y todos los bienaventurados les estarán en torno. Y como los bienaventurados serán tantos soles que resplandecerán en la Jerusalén celestial, las almas que habrán vivido en mi querer resplandecerán en mi mismo sol. Estarán como fundidas con mi sol. Y los bienaventurados verán a estas almas dentro de mí mismo, pues es justo que habiendo vivido en la tierra, unidas conmigo, con mi querer, no habiendo vivido vida propia, es muy justo que en el cielo tengan un puesto diferente de todos los demás, y continúen en el cielo la vida que llevaron en la tierra, todas transformadas en mí, e inabismadas en el océano de mis contentos. ¿Se aceptan comentarios? Yo les he comentado que cuando yo empecé a conocer de divina voluntad, me di cuenta que en el cielo había niveles, que había categorías. Yo tenía la idea de que todos en el cielo, pues todos íbamos a estar así igualitos, ¿no? Y cuando empecé a conocer, a leer, me di cuenta que no. Y aquí me recordé por esto, ¿no? Que se tendrá un puesto diferente porque ya no será una vida, no sé, como más común, sino será la misma vida de Jesús. Y pues viviendo a Jesús mismo, Jesús mismo en mi vida, pues hay esa extensión en el cielo, ¿no? De lo que yo alcancé o alcance en la tierra. Y se vivirá la gloria que cada una de las criaturas tendrá para sí sola. O sea, es la gloria universal. Entonces, compartiendo la vida de Jesús en nosotros, la gloria que Jesús alcanzó, es la misma gloria que alcanzará el alma que vive en la divina voluntad. Estamos hablando del alma que en verdad vive en la divina voluntad. O sea, el alma que se lanza totalmente en ella, que no vuelve a tomar su voluntad para nada, y que repite en ella, o sea, que está en continua actividad, y entonces está en continuo rehacer la vida de Jesús. Así que podríamos llegar a ese punto, ¿no? Claro, lo más probable es que no lleguemos. O sea, por la limitación, ya nada más, por ejemplo, por tiempo. O sea, estamos totalmente limitados por el tiempo, porque hemos desperdiciado prácticamente toda nuestra vida. Y la seguimos desperdiciando. O sea, ese es el gravísimo dilema. Seguimos siendo nosotros mismos. Y esto, bueno, pues, si cada quien se analiza, verá cómo sigue siendo lo mismo. Sigue actuando de la misma manera. Sigue siendo igual de su carácter, su temperamento. Sigue ofendiendo, sigue ofendiendo de la misma manera a los demás. Sigue exigiendo de la misma manera a los demás. Sigue menospreciando a los demás. En fin, seguimos actuando prácticamente igual. Quizás no en la misma proporción, en cantidad, pero en calidad, seguimos haciéndolo. Sí, esto es algo que realmente duele y a Jesús le debe doler infinitamente. O sea, que decimos que vivimos en la divina voluntad y seguimos haciendo nuestra voluntad. Inclusive en la lectura pone a los de divina voluntad muy por encima de los bienaventurados, ¿verdad? Que le llama. Sí, o sea, cada verdad que se va conociendo y practicando, porque no es nada más conocer, sino llevarla como vida. Entonces, esa verdad hace que el alma suba en, pues, no sé cómo decirlo, en grado de gloria que hoy tienen los bienaventurados. Entonces, cada una de las verdades, imaginemos cuántas verdades habremos conocido. Bueno, si esas verdades las tenemos como vida, entonces cada una de ellas nos ha elevado a un grado superior de gloria. Sí. Cada quien tendrá la gloria hasta donde alcanzó, hasta donde hizo. Pero el alma que llega a vivir realmente en la divina voluntad tendrá la gloria de Jesús. La gloria universal, que es lo que decían hace rato. Así que podríamos incluso llegar a ese punto, ¿no? De tener la gloria universal. ¿Qué es la gloria que tiene su mamá? Con que lleguemos a Gallopa, ¿no le hace? ¿Dónde? En Gallopa. En Gallopa. Sí. Ahí queremos asientos VIP, aunque sea allá en Gallopa, pero que alcancemos. Bueno. No importa dónde, pero que estemos cercas de ellos. Mi pregunta es si esa gloria universal es la gloria que alcanzó nuestra madre. Bueno, ella sí, definitivamente sí. Es la misma vida de Jesús, acuérdense. No, no. O sea, no es algo separado de él, sino es el mismo anillo. Entonces la Virgen tiene exactamente todo lo que Jesús tiene. Decía Jesús, este, cuando aconsejaba a sus apóstoles, sus discípulos, que cuando los mandaba a alguna misión, luego decía, alguna vez dijo, mi madre, ella no necesita consejo. Con eso nos dice todo. Bueno, es la misma vida de él. Sí. O sea, es la ciencia infusa, es la divina voluntad en ella. Así que requerir algo, prácticamente ella no requería nada, ¿no? Lo tenía todo. Me llama la atención, como menciona, que dice que es muy justo que estas almas tengan su misma vida divina. O sea, también hace la justicia el Señor ahí en esto. O sea, su justicia es completa en todos los aspectos. Así es. ¿Algo más? ¿Alguien más? Sí, por ejemplo, doctor, hablando de las pérdidas espirituales, yo tengo un grupo de amigas que, por ejemplo, están mandando un WhatsApp, haciendo la invitación de la entrona, entrona, ¿cómo le llaman? Entronización. Entronización, sí, de la Virgen de Satanudos acá en el Paso Texas, en una iglesia. Entonces, como que yo tengo la duda de si se debe seguir llevando ese tipo de prácticas o no, porque también tengo así como que no quiero ofender tampoco a María, pero, o sea, ¿hacia qué rumbo va a Divina Voluntad con respecto a estas tradiciones? Bueno, yo creo que eso ya debería de desaparecer en la Divina Voluntad. Ok, sí, eso fue lo que pensé, pero tenía la duda. Sí, en el cielo, yo le aseguro que no hay una advocación de Satanudos. Sí. Y en el cielo no hay ninguna, ¿cómo decir? Ninguna devoción a ninguno. En el cielo hay gloria y amor, pero que se festeje, por ejemplo, esto de Satanudos, o hay otra que es que la Virgen del Olvido, en fin, todo ese tipo de cosas son cosas populares, religiosidad popular. ¿Sirve? Pues sí, para que la gente se vaya acercando, o sea, le sirve como motivación para conocer, en fin. Pero que sirva, que sea algo que se deba hacer, pues desde la voluntad humana quizá, pero en Divina Voluntad, no, definitivamente no hay ese tipo de devociones. Ok, gracias. Que son prácticas y pues para quien no conoce Divina Voluntad, no, que desde que los pueden hasta acercar a María, a nuestra madre, a Jesús, a la iglesia, no sé, pero ya conociendo Divina Voluntad y creciendo en esa vida divina, pues ya son prácticas como que... Que no deben ir de estar. Nos vamos a... cuando estamos acercándonos con María, de hecho estamos queriendo llegar hasta Jesús, pero muchas de las veces no sabíamos, yo era una de las personas, cómo poder llegar hasta Él, yo sabía que ella me podía llegar, pero no sabía yo cómo. Entonces ya cuando, ya conociendo la Divina Voluntad, pues sabemos de antemano que es la que nos va, perdón, nos va dirigiendo. Y ahora en este caso, pues ya está el libro del, ¿cómo se llama? La reina del cielo. Algo así, entonces ya se agarra uno de ahí, ya va uno, pues ya leyéndolo y haciendo lo que le va diciendo ella misma a uno, cómo llegar hasta su hijo. Así es, ella es la guía, ella tiene como encargo el irnos conduciendo, o sea, ella es la que nos va a entregar a su hijo, pero nos quiere entregar ya formados, ya educados en la Divina Voluntad, no así como estamos ahorita. Así que, pues esa es como la, la meta de ella, debemos confiarnos a ella, sí, definitivamente, ella tiene toda la, vuelvo a repetir, el encargo de llevarnos hasta Él, pero a través de la Divina Voluntad, para eso está el libro de la Reina del Cielo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, nada de desatanudos. O como cuando menciona, doctor, que esta, la comparación de oraciones, ¿no? Que esta es más poderosa que aquella. También. Y que esta Virgen o este Cristo o esta imagen es más que el otro. O sea, todo lo llevamos al punto de vista humano. Así que debemos como de centrarnos en esta parte de que no, 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 no debemos caer en ese engaño de seguir este tipo de prácticas. Y centrarnos única y exclusivamente en la Divina Voluntad. Pues el fin es llegar, llegar hasta Jesús, ¿verdad? Pero, en este caso, pues ya, ya estamos en la Divina Voluntad. Así es. Como señorita, ya estamos. Y esas prácticas son también para llevar a Jesús. O sea, no son malas, ¿de acuerdo? No son malas. Pero son para las personas que conocen muy poco. Y que apenas están empezando un camino de conversión. Entonces, nuestra madre, o Jesús mismo, pues nos va, los va guiando por ese camino de ir entendiendo poco a poco e ir practicando la oración, e ir practicando el sacrificio, el ayuno, para irse acercando. Pero, repito, no es este, ya para la Divina Voluntad, si el camino es para llegar a Jesús y ya estamos en Jesús, bueno, pues, creo que es obvio que no tiene caso estar practicando o estarse regresando al camino. Y sobre todo porque hay ocasiones en que son este, como que ya nos llevan a otro tipo de cosas que nos empiezan a distraer, ¿no? Y nos separamos de Jesús. Entonces, pues, como ahorita le decía, ¿no? Para quien lo conoce o quien lo está empezando, pues, son muy válidas. Pero ya para nosotros ya es otra invitación. Ya es hacia otro camino. Así es. Por ejemplo, doctor, cuando nos, bueno, sí, sí, me ha pasado eso, los vecinos y los hermanitos. Personas que son muy fervorosas, ¿verdad? Y te invito que a la oración de que el grupo Pereganita, Maganita, Sutanito, y, bueno, pues, se niega uno o no aceptando la invitación y así, y, pues, se molestan. Por favor, o sea, creo que eso se debe ya de superar un poco, ¿no? Se molesten, bueno, pues, se les explica. No, no en esta forma, porque no lo van a entender. O sea, mientras la persona está en esas prácticas, difícilmente puede llegar a entender lo que es la grandeza de la divina voluntad. Entonces, bueno, pues, de alguna manera cortés, sin menosprecio, decir que no se puede, que no se tiene tiempo, en fin. Pues, sí, son escaloncitos que vamos dando espiritualmente, ¿verdad? Para poder entender, como dice usted, poco a poco las personas que realmente, pues, están empezando su conversión. Y, pues, sí, con todo respeto, pues, sí, sí, les he dicho, discúlpenme, amo a la Virgen y el Rosario es magnífico. Y, sí, pues, el Rosario es lo primero a nuestra madre. Y hasta ese acuerdo tenemos. Pero, pues, si no me van a entender lo de la divina voluntad, pues, hasta ahí dejamos el, acompañan el Rosario y mis oraciones. Bendición. Gracias. Bueno. Yo muy bien. Cruza dorada. Gracias. 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 Gracias.